La aplicación de la gramática en el aula Recursos didácticos clásicos y modernos para la enseñanza de la gramática Resumen En este trabajo introducimos una tipología de ejercicios de gramática que parte de la presentada en Bosque 2015 a la que añadimos algunos tipos nuevos Unos y otros se comparan aquí con los ejercicios que resultan más habituales en los libros de texto de lengua castellana y catalana en España así como con los que suelen proponerse en los exámenes de selectividad Se explica en estas páginas que los ejercicios que tienen menor tradición entre nosotros son precisamente los que mejor desarrollan la capacidad de los estudiantes para observar argumentar, reflexionar y, en definitiva, comprender las estructuras gramaticales Por el contrario, los que poseen mayor tradición en nuestras aulas especialmente los de etiquetado y los de amplificación son los que menos favorecen esas capacidades En el trabajo se presta especial atención a las competencias que cada tipo de ejercicio pretende potenciar así como a sus posibles desarrollos didácticos en el aula 1. Introducción En un artículo bien conocido entre los especialistas en didáctica de la lengua Luis Landero afirmaba hace unos años lo siguiente Claro que, luego, uno se pregunta ¿Y para qué sirve la lengua? ¿Para qué necesitan saber tantos requilorios gramaticales y simiológicos nuestros jóvenes? Porque el objetivo prioritario de esa materia debería ser el de aprender a leer y a escribir y, consecuentemente, a pensar como Dios manda y el estudio técnico de la lengua mientras no se muestra otra cosa únicamente sirve para aprender lengua Es decir, para aprobar exámenes de lengua Uno no tiene nada contra la gramática pero sí contra la intoxicación gramatical que están sufriendo nuestros jóvenes Uno está convencido de que fuera de algunos rudimentos teóricos la gramática se aprende leyendo y escribiendo y de que quien llegue, por ejemplo, a leer bien una página entonando bien las oraciones y desentrañando con la voz el contenido y la música del idioma ese sabe sintaxis El gramático Apalos, Luis Landero El país, 14 de diciembre de 1999 La cita recoge bien una idea generalizada sobre el estudio de la gramática en los cursos de secundaria y bachillerato una actividad aburrida, inútil y complicada Seguramente, los motivos que suscitaron ese comentario son diversos y no pretendemos abordarlos en estas páginas Tan solo nos lo invitaremos a señalar que la gramática es presentada en ese artículo como un sistema que hay que usar más que conocer Se trata de una actitud relativamente frecuente entre nosotros Muchos años antes la había transmitido Américo Castro de manera sumamente gráfica La gramática no sirve para enseñar a hablar y escribir correctamente la lengua propia Lo mismo que el estudio de la fisiología y de la acústica no enseñan a bailar o que la mecánica no enseña a montar en bicicleta Castro en 1922 Quizá lo más curioso del razonamiento que esa actitud pone de manifiesto es la lógica implícita que esconden Nadie duda de que es necesario enseñar a los estudiantes a hablar y escribir con fluidez a distinguir matices léxicos a redactar textos articulados, etc. Lo que la actitud antigramatical propugna de manera no poco sorprendente es que hay que elegir entre transmitir a los estudiantes ese conocimiento práctico llamado a menudo instrumental y ese otro conocimiento elemental y simplificado si se quiere del sistema interiorizado que suponemos que todos conocen de manera implícita La pregunta que nos parece relevante es simplemente ¿Por qué debemos elegir entre uno y otro? En nuestra opinión es posible replicar a las actitudes antigramaticales que revelan estas citas a las que se podrían añadir muchas más a partir de dos principios Primero El primero es el hecho cierto de que no es posible corregir la reacción de los estudiantes sin usar términos gramaticales concordancia, sujeto, pasiva, adjetivo, subjuntivo, verbo auxiliar, etc. El que intente hacerlo en el aula fracasará con total seguridad Explicarán a sus alumnos que hay que elegir una determinada forma porque suena mejor que esta otra y les dirá que deben concordar este verbo con este sustantivo porque es más expresivo que no hacerlo o quizá porque lo hacen así los buenos escritores El que elige esta opción no explicará gramática, ciertamente En su lugar convertirá la enseñanza del idioma en un conjunto de dictámenes arbitrarios que los alumnos habrán de aceptar por la simple autoridad de su profesor o la supuesta elegancia o expresividad de los textos en que se muestran Segundo El segundo tiene aún mayor peso que el anterior Explica Landero en esta cita que sabe sintaxis el que es capaz de leer bien una página entonando bien las oraciones y desentrañando con la voz el contenido y la música del idioma No sorprende sobremanera que esta inusitada afirmación haya suscitado tan escasas reacciones entre los docentes Aplicada a otros dominios del conocimiento tendría próximamente este aspecto Sabe astronomía el que es capaz de maravillarse ante el espléndido espectáculo que ofrece el cielo estrellado en una noche de verano O este otro Conoce verdaderamente sus pulmones el que abre su balcón inspira profundamente y es capaz de llenarlos con el aire fresco de la mañana El antipracticalismo pone de manifiesto una extraña oposición entre conocimiento y conducta o quizá entre competencia y actuación por usar otro binomio conocido en el ámbito de la lingüística Se caracteriza además por confundir el conocimiento con la experiencia personal de lo conocido El último extremo no parece ser capaz de diferenciar entre la necesidad de aprender estrategias de actuación en un determinado minio entre ellas las técnicas para moverse por el mundo o para sobrevivir en él y la conveniencia de conocer en alguna medida el mundo mismo en el que queremos sobrevivir Pero ciertamente Américo Castro no dice en la cita reproducide que los alumnos no deban estudiar ni fisiología ni acústica Tampoco dice que no debemos enseñarles geografía a menos que les sirva para moverse mejor por su ciudad ni pide que dejemos de enseñarles ciencias naturales salvo si esos conocimientos les permiten mejorar su higiene personal reconocer setas venenosas y cuidar a su perro Castro no se muestra en contra de la ciencia ni de su fomento y su transmisión en esa cita pero en cambio da a entender en ella que hablar es una ocupación social como bailar o una habilidad física como montar en bicicleta tanto Castro como Landero nos sugieren que uno debe ejercitarse en esas actividades en lugar de tratar de entender los aspectos de nuestra naturaleza que las hacen posibles ambos parecen pensar que los estudiantes deben practicarlas pero no intentar averiguar algo sobre la relación que existe entre el sistema lingüístico interiorizado que poseen y el mundo que han de designar con él en este trabajo queremos sugerir que buena parte de la polémica sobre la forma de plantear la enseñanza de la gramática o sobre la conveniencia de prescindir de ella radica en la forma en que se entiende el concepto mismo de ejercitación ¿en qué queremos exactamente que se ejerciten nuestros estudiantes? quizá no está de más llamar la atención sobre el hecho de que el que se esfuerza por montar bien en bicicleta o por bailar aceptablemente el tango no aspira a comprender nada la ejercitación que requieren esas actividades consiste en la repetición de pautas que permiten llegar al dominio de una actividad física si hablar es como bailar o como montar en bicicleta se nos viene a decir los estudiantes de lengua deberán practicar las subordinadas en subjuntivo de forma parecida a como los alumnos de una academia de baile practican el passe burré o el free step pero si hablar una lengua resulta ser algo muy distinto de bailar o de montar en bicicleta tal como defendemos aquí los conceptos de ejercicio y de ejercitación cambian de forma radical los ejercicios seguirán teniendo pleno sentido pero ya no serán únicamente recursos para adquirir habilidades sino más bien estrategias dirigidas a mejorar la comprensión y el análisis del idioma los ejercicios siguen siendo necesarios pero han de diseñarse de forma diferente puesto que su objetivo es ayudarnos a penetrar en las propiedades del sistema interiorizado con el que damos forma a nuestros pensamientos y con el que comunicamos nuestras intenciones nuestros sentimientos o nuestras experiencias si pensamos así el baile y la bicicleta dejarán de constituir metáforas válidas o con mayor razón aún modelos marcos o imágenes que nos puedan servir de inspiración didáctica 2 ¿en qué deberían ejercitarse los alumnos? existen sin duda alguna aspectos del aprendizaje del idioma que requieren entrenamiento nada más lejos de nuestro ánimo que desestimar los ejercicios de lengua dirigidos a que los alumnos adquieran mayor dominio del vocabulario la ortografía o la expresión escrita ámbitos entre los que la sintaxis ocupa un lugar destacado es más en los cursos básicos resulta sumamente útil preguntarles por las diferencias entre el significado de las palabras o de las oraciones sin que ello implique que deben realizar análisis lexicográficos o gramaticales exhaustivos algunos manuales de secundaria y bachillerato ya contienen ejercicios de este tipo los estudiantes deben identificar por ejemplo el género de ciertos sustantivos que se le sentan sin artículos ni otros modificadores o de sustantivos que poseen un género u otro con significados diferentes también han de elegir entre opciones gráficas que se corresponden con estructuras sintácticas distintas por ejemplo entre con qué con qué o con qué entre tampoco y tampoco entre haber y haber entre hay hay o ahí entre por qué por qué por qué o por qué etcétera algunos libros de texto contienen asimismo ejercicios de adquisición del vocabulario de agrupación de palabras en clases semánticas diversas o de comprensión y diferenciación de significados en otros manuales se proponen análisis de oraciones ambiguas sostienen matices léxicos o se persiguen la adecuación contextual del vocabulario aprendido se pide en efecto a los estudiantes que impliquen la diferencia de significado entre palabras o entre oraciones que poseen sentidos cercanos también se lo solicita que sustituyan una parafrase léxico por el sustantivo o el adjetivo correspondiente que les asignen un contexto adecuado o que elijan las llamadas colocaciones en particular las variantes léxicas precisas que corresponden a los contextos requeridos no albergo en lugar de no tengo esperanzas o la diferencia radica o estriba por esta en que etc. Se dirá tal vez que si a estas prácticas y otras parecidas fácilmente imaginables añadimos los numerosos ejercicios posibles sobre aspectos normativos sean sintácticos morfológicos léxicos u ortográficos obtendremos un conjunto de recursos suficientes para enseñar lengua no estamos seguros de si Castron Landero y otros antigramaticalistas casi todos buenos lectores entenderían que la información que estos ejercicios proporcionan se suple con la práctica de la lectura podrían tal vez replicar que se aprende lengua leyendo escribiendo y hablando de la misma forma que se aprende a jugar al fútbol jugando al fútbol o a bailar bailando si cualquier adulto de cultura media es capaz de resolver sin dificultad ejercicios lingüísticos como los que acabamos de mencionar se dirá tal vez no es porque haya resuelto otros muchos análogos en su vida sino más bien porque la lectura y la escritura han ido moldeando progresivamente su conciencia lingüística pero hasta los antigramaticistas más radicales estarían de acuerdo que la lectura es un hábito que resulta sumamente difícil de transmitir a los jóvenes de hoy más aún la simple formulación de una práctica necesaria incluso de un objetivo dicho en términos didácticos más actuales dista mucho de su realización efectiva defenderemos aquí que los ejercicios a los que acabamos de aludir son necesarios como complemento parcial de una serie de hábitos no adquiridos por los estudiantes fundamentalmente el de la lectura pero también el de la escritura creativa o no meramente instrumental sería demasiado burdo aducir que los ejercicios dirigidos a mejorar el manejo ágil y excluido del idioma son análogos a los que se practican en las escuelas de baile o en las pistas de atletismo la diferencia fundamental radica en que hablar una lengua no es una actividad comparable a bailar saltar en pértiga o montar en bicicleta de hecho con la posible excepción de la ortografía en toda actividad lingüística hay siempre algo que descubrir aunque solo sea porque las lenguas no son conjuntos de hábitos que los hablantes deben practicar o de normas que hayan de conocer y aplicar a todo ello debe añadirse que el conocimiento elemental de las unidades léxicas o sintácticas no implica el manejo de estrategias retóricas elaboradas hablar una lengua no es ser orador de la misma forma que caminar o correr no equivale a ser atleta los ejercicios a los que nos hemos referido hasta ahora no pretenden aportar recursos para destacar en oratoria pero tampoco revelan por el lado contrario actividades mecánicas ajenas a cualquier forma de reflexión se tratan por el contrario de recursos útiles para que los alumnos caigan en la cuenta de algunas de las distinciones más elementales que llevan a cabo en su propia lengua probablemente sin saberlo pero a la vez que defendemos la relevancia de ejercicios lingüísticos como los mencionados incluso su necesidad como primer acercamiento a la análisis del idioma queremos recordar que existen también otras formas de ejercitación en Bosque 2015 se hace notar que solemos educar en aquello en que hemos sido educados educamos sobre todo a los alumnos para que aprendan a admirar por lo general correctamente ya que los valores estéticos se solían potenciar de forma adecuada en secundaria y bachillerato pero también para etiquetar clasificar comentar y amplificar por el contrario no hemos sido educados en la misma medida en otras actitudes competencias y capacidades de forma que tampoco las transmitimos a nuestros estudiantes primero no los acostumbramos a simplificar y a generalizar no solemos insistir en la necesidad de aislar lo esencial dentro de lo complejo y tampoco en la de detectar redundancias en los análisis o en las generalizaciones segundo no les enseñamos a observar no tanto lo anómalo o lo inusitado sino más bien lo sorprendente cuando se halla dentro de lo cotidiano y es relevante para comprender las generalizaciones tercero no los preparamos para enjuiciar las clasificaciones existentes cruces de criterios entre ellas posibles solapamientos detección de conceptos huecos o sin apenas contenido etcétera cuarto no les enseñamos a experimentar ni a diseñar y valorar experimentos quinto no les insistimos en la necesidad de que sugieran o avancen explicaciones acaso la forma más elemental de teorización o que planteen sus propias hipótesis ante hechos lingüísticos curiosos o sorprendentes en cierto sentido sirve de muy poco construir listas como estas hemos observado que algunos especialistas en didáctica parecen quedar satisfechos tras confeccionar listas detalladas de competencias como si su simple enumeración tuviera alguna consecuencia en su aplicación efectiva en las aulas se trata de un frecuente brindis al sol que hemos detectado una y otra vez entre ciertos profesionales incluso si algunos aceptaran la necesidad de desarrollar las cinco competencias que acabamos de enumerar es probable que no compartieran con nosotros la idea de que su desarrollo en el aula exige cambios importantes en la formación y actualización del profesorado ninguno de los cuales es inmediato ni automático en las páginas que siguen se examinarán sumeramente algunos de los ejercicios gramaticales existentes y se compararán con otros muy poco frecuentes entre nosotros aunque tomaremos como punto de partida la tipología que se presenta en Bosque en 2015 se añadirán algunas modalidades de ejercicio que no figuran en ella y se insistirán especialmente en la valoración didáctica de cada una 3 clases de ejercicios gramaticales 3.1 ejercicios de desarrollo o amplificación los comentarios de texto tienen una gran tradición entre nosotros ingresaron primero en la enseñanza de la literatura y de ahí pasaron a la de la lengua comparecen Lázaro y Correa 1977 Marcos Marín 1981 Arisa Garrido y Torres 1985 Díez Pacheco y Cruz Martínez 1987 Kazán y Luna y Sanz 1994 Blanco Ejido 1997 entre muchísimos más no vamos a negar su relevancia en ciertos aspectos de esta última especialmente si se enseña pragmática o lingüística del texto así como si se analizan ciertos tipos de discurso el político el legislativo el periodístico etc. No obstante y aunque sabemos bien que se dedican libros enteros al comentario gramatical Kovács 1990 es el más conocido deseamos enfatizar que en el conjunto de entidades que merecen ser comentadas los partidos de fútbol las películas las exposiciones de arte etc. no están exactamente las oraciones o los sintagmas en realidad no está ninguno de los objetos de conocimiento de cualquier ciencia los planetas las bacterias los átomos las células o los volcanes no comentamos en suma aquellos que queremos hacer encajar en un sistema restrictivo de unidades y de relaciones que en alguna medida pretendemos comprender la estrategia que se siguen en muchas disciplinas es la de sustituir por poner comentarios por plantear problemas esta es también la estrategia que deberíamos intentar aplicar en nuestras aulas con todas las reservas que se desea añadir sobre el nivel de los conocimientos y la dificultad progresiva de las tareas asignadas se argumenta a veces que el comentario favorece la libertad de los alumnos y potencia su creatividad nuestra respuesta es triple a la ciencia no trata de los objetos únicos lo que no podría aplicarse exactamente al mundo del arte aunque en este último se reconozcan como es bien sabido géneros tópicos modelos escuelas movimientos corrientes tendencias e influencias de todo tipo cada obra de arte un soneto de Garcilaso un cuadro de Tiziano un área de Verdi una película de Batman no deja de ser un objeto único e irrepetible que merece ser analizado en sí mismo en el uso común de la lengua encontramos por el contrario la situación común en la ciencia cuando analizamos una oración de relativo analizamos todas las oraciones de relativo no la de un hablante determinado de forma similar a como cuando analizamos un tipo particular de alga analizamos todas las algas de esa clase pocas veces se recuerda en nuestras aulas la existencia de diferencias tan marcadas como estas entre la enseñanza de la lengua y la de la literatura b salvo en casos extraordinarios los comentarios están reñidos con la experimentación que a su vez constituye un poderosísimo recurso indagador en casi todas las ciencias la experimentación es escasamente útil en el análisis literario son irrelevantes las preguntas del tipo de cómo hubiera sido el Quijote si hubiera comenzado de esta otra forma pero es esencial en cambio en el análisis gramatical qué sucederá si anteponemos al nombre este adjetivo pospuesto y si cambiamos este indicativo por un subjuntivo y este determinante por este otro casi nadie pone hoy en duda que la experimentación debe incorporarse a las estrategias de análisis gramatical en las aulas pero no parece que podamos llevar a cabo esa incorporación a través de los comentarios de texto c los objetos de análisis se caracterizan en casi todas las ciencias por presentar aisladas al menos en principio las variables que resulten relevantes en lugar de mostrar las mezcladas o acumuladas quizá por eso los profesores de ciencias naturales no proponen a sus alumnos que comenten paisajes ni los de astronomía piden a los suyos que elaboren comentarios del cielo estrellado tal como hemos adelantado no queremos estimar por completo los usos didácticos de los comentarios en las clases de gramática pero si queremos insistir en que solo en casos muy limitados puede concluirse que estos ejercicios amplificativos ayudan verdaderamente a la comprensión de las variables que conforman el sistema lingüístico entendemos por el contrario que existe un tipo de ejercicio de amplificación que nos parece especialmente provechoso a pesar de que raramente se pone en práctica no se aplica al estudio de la gramática sino al del léxico deberíamos pedir más frecuentemente a los estudiantes que definieran palabras y que compararan luego con la ayuda del profesor sus propias definiciones con las que proporcionan los diccionarios a pesar de que este ejercicio puede considerarse amplificativo su relevancia se deduce probablemente de que es a la vez restrictivo ya que definir una voz cualquiera implica proporcionar no solo una serie precisa de rasgos que la identifiquen sino también que excluyan todas las demás 3.2 ejercicios de respuesta rápida constituyen casi el polo opuesto a los ejercicios amplificativos ya que el papel creativo que se suele otorgar al estudiante en el primer caso se sustituye aquí por una actitud mucho más pasiva en los ejercicios de respuesta rápida se pide al alumno que marque una afirmación como verdadera o falsa que rellene los espacios en blanco de un texto que elija una opción entre varias o que asigne etiquetas a menudo categorías o funciones a las palabras o secuencias de palabras que aparecen en un fragmento he aquí algunos ejemplos extraídos de varios libros de texto ejercicios de respuesta rápida en libros de texto ejercicio 13 separa el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado de las siguientes oraciones e indica cuáles tienen predicado nominal y cuál es verbal ejercicio 15 escribe tres oraciones copulativas y tres oraciones predicativas ejercicio 16 en las siguientes oraciones añade un complemento en un espacio en blanco al verbo para completar su significado Vicenç Vives lengua castellana primero chillerato ejercicio 3 localiza en estas oraciones los sintagmas que funcionan como objeto directo o como objeto y directo ejercicio 4 indica la función del constituyente destacado ejercicio 2 rellena los espacios en blanco con el pronombre átono de complemento directo correspondiente pero antes de decidir el pronombre construye el sintagma que iría en dicho espacio y determina si sería definido o indefinido santillana lengua castellana cuarto queso teide lengua catalana según tu bachillerato desde nuestro punto de vista los ejercicios de respuesta rápida tienen sentido si se pide a los alumnos que juzguen sus contestaciones o que descarten razonándolas las opciones no adecuadas este último aspecto es el que más se hace resaltar por ejemplo en los ejercicios de respuesta múltiple contenidos en bosque 1994 que no están ordenados por temas sino por grado de dificultad las opciones entre las que hay que elegir están presentadas allí de forma que no resulte demasiado evidente cuál es la respuesta correcta y también de manera que los estudiantes hayan de emplear cierto tiempo en descartar las que no lo son nuestra experiencia nos indica que la justificación de la opción elegida raramente se considera una parte esencial en los ejercicios de respuesta rápida que se suelen proponer de forma parecida a como el que rellena una quimiela sabe perfectamente que no debe justificar sus pronósticos el alumno que resuelve los ejercicios de respuesta rápida es igualmente consciente de que no se le piden explicaciones o razonamientos sino únicamente acertos las pruebas de selectividad dan igualmente testimonio de ello he aquí algunos ejemplos extraídos de las pruebas realizadas durante los últimos años en Cataluña ejercicios de respuesta rápida pruebas de selectividad 3.1 identifiquen cada una de las oraciones siguientes el tipo de proposición subordinada que introduce si a no sabía si ya habría conseguido la plaza b si tuvieras buenas herramientas podrías finalizar el trabajo c le preguntaron al llegar a la zona acordonada si disponía de acreditación d si el solicitante no hubiere acreditado suficientemente sus méritos se considerará inválida su petición lengua castellana y literatura septiembre 2012 3.2 señales si las siguientes oraciones son respectivas o no lo son a víctor se afeita la barba b se convoca una huelga para el mes que viene c se come muy bien aquí d candela se pone el vestido rojo para la ceremonia e no os comáis las uñas lengua castellana y literatura septiembre del 2014 3.1 indique el análisis correcto de los pronombres las oraciones o los sintagmas subrayados traducción nuestra 3.1.1 yo le did que ni pintar per gendre sujeto complemento directo complemento de régimen verbal o complemento preposicional complemento circunstancial o adjunto 3.1.2 entre el día que ahora es de recolir y de pasar con test oración subordinada adjetiva complemento de nombre oración subordinada adjetiva o complemento circunstancial o adjunto oración subordinada adverbial complemento circunstancial o adjunto oración subordinada adverbial complemento de nombre lengua catalana y literatura septiembre 2015 11.1.2 somos conscientes de que las características propias de las pruebas de selectividad invitan el planteamiento de preguntas cuya corrección sea operativa y también entendemos que la corrección de respuestas más abiertas puede plantear problemas si no todos los correctores comparten exactamente los criterios que se exigen para evaluarlas en cualquier caso el papel del estudiante sea de limitar a marcar opciones o rellenar huecos lo que no nos parece la mejor forma de evaluar sus conocimientos competencias o capacidades quizá el ejemplo más repetido de ejercicio de respuesta rápida sea el etiquetado de categorías y funciones el alumno de secundaria y bachillerato llega a la conclusión de que se ha identificado un segmento de ambas formas por ejemplo sintagma nominal sujeto sintagma adjetival atributo etc puede dar por concluido el análisis sintáctico cabe hacer al menos cuatro observaciones a este estado de cosas a en primer lugar no suele haber reflexión alguna en este acto identificativo a ello se añade que raramente se cuestiona en clase la clasificación a la que esas etiquetas corresponden quizá el caso de las subordinadas adverbiales sea el más representativo ya que las relativas sin antecedente expreso encabezadas por adverbios relativos parecen ser simultáneamente relativas y adverbiales sin que este solapamiento planteen al parecer problema didáctico alguno en Brucartes y Gallego 2009 se alude a este y a otros problemas del concepto mismo de oración subordinada adverbial b en segundo lugar ni profesores ni alumnos suelen objetar el uso de etiquetas gramaticales muy abiertas que evitan el siempre incómodo proceso de entrar en detalles un ejemplo conocido es la elección del término nexo moderno sustituto del antiguo partícula en lugar de las opciones más detalladas que abarcan y entre las que no siempre es fácil elegir preposición conjunción subordinante conjunción coordinante adverbio relativo etc. c en tercer lugar se fuerza en las aulas la correspondencia entre categorías y funciones de manera tal que a cualquiera de las primeras haya de corresponder siempre algunas de las segundas el alumno acaba aceptando que el adverbio no ha de ser un complemento circunstancial de algún tipo o que a las conjunciones subordinantes habrá de corresponder alguna otra función sintáctica el que ningún gramático relevante tradicional o moderno haya defendido nunca algo semejante parece de nuevo un hecho irrelevante para los alumnos y a veces también para sus profesores d la última reflexión es de carácter más general alude el hecho mismo de que el estadio terminológico o identificativo constituye apenas el primer paso en cualquier ámbito del saber la enseñanza de la gramática en secundaria se suele caracterizar porque convierte demasiadas veces la identificación de nomenclatura en el último estadio del análisis cuando no en el único nivel de conocimiento que son capaces de reconocer en palabras de bosque el estadio terminológico es desde luego el más elemental de cualquier disciplina es también un estadio que presenta cierto grado de arbitrariedad y sabemos que puede estar sujeto a modas y a otras posibles convenciones aun cuando todos reconocemos que es necesario alcanzar cierto consenso sobre él por razones prácticas en el campo de la medicina el estadio terminológico corresponde a la anatomía e incluye entre otras cuestiones los nombres de los huesos los músculos los órganos o los tejidos en el ámbito de la arquitectura el estadio terminológico nos proporciona los nombres de los materiales de construcción y las partes de los edificios me interesa mucho observar que cuando superamos el estadio terminológico es cuando empieza verdaderamente la disciplina que nos interesa 3.3 ejercicios de análisis directo a partir de secuencias breves este es el primero de los tipos de ejercicios propuestos en bosque en 2015b consiste en sustituir los textos extensos por secuencias muy breves una oración simple e incluso un solo sintagma y hacer que los estudiantes perciban aspectos de ellas que no resultan evidentes en plevistan he aquí un ejemplo si pedimos a los alumnos que analicen la secuencia muy lentamente nos darán sin duda que se trata de un sintagma adverbial en el que el adverbio muy muy chica también adverbio lentamente la respuesta es correcta solo en parte si lentamente significa de manera lenta la pregunta natural es por qué muy lentamente no significa entonces muy de manera lenta significado absurdo sino de manera muy lenta la respuesta que se da desde hace años en la morfología moderna es que el sufijo mente tiene acceso a segmentos que exceden el marco de la palabra la secuencia muy lentamente exige por tanto dos segmentaciones una refleja su significado muy lenta mente la otra solo su forma muy lentamente el nombre técnico que este fenómeno recibe la morfología actual paradoja de segmentación o de encorchetamiento del inglés bracketing paradox no es imprescindible en la enseñanza media lo que interesa resaltar es que reciba el nombre que reciban el fenómeno revela un desajuste aparente de forma y significado que los estudiantes de bachillerato pueden comprender perfectamente sin aparato técnico alguno los ejercicios de esta clase no aparecen en los libros de texto y raramente se proponen en las aulas lo cierto es que se pueden extender a casi toda en la gramática se oponen como se ve de manera radical a los ejemplos de etiquetado o identificación pero justo es decirlo requieren cierta preparación por parte del profesorado ahora bien en nuestra opinión toda práctica gramatical que no sea rutinaria o no esté automatizada exige dicha preparación mientras que la mayor parte de los especialistas en didáctica insisten en la necesidad de mejorar la actualización pedagógica de los profesores de lengua nosotros insistimos en la necesidad de mejorar su conocimiento de la materia a diferencia de lo que harán seguramente los investigadores este conocimiento deberá ser adaptado simplificado o vertido a los moldes didácticos adecuados no podrán en cambio ser desestimado o pasado por alto y mucho menos ser sustituido por esos mismos moldes 3.4 ejercicios de análisis inverso el valor didáctico de este tipo de ejercicios se defiende en Bosque 1994 2015 B se insiste allí especialmente en que permite desarrollar la capacidad de abstracción de los estudiantes uno de los aspectos más de cuidados en la enseñanza de la lengua en nuestras aulas en los ejercicios de análisis inverso en realidad síntesis más que análisis el estudiante debe construir secuencias sea sintagmas u oraciones que se ajusten a las condiciones fijadas por el profesor por ejemplo si el profesor pide que los alumnos construyan una pasiva refleja en la que la función del sujeto paciente esté ejercida por un relativo los alumnos pueden proponer ejemplos como los libros que más se leen hoy una forma ágil y productiva de realizar estos ejercicios en el aula inaplicable en los libros consiste en escribir en la pizarra las condiciones requeridas y pedir a los estudiantes que escriban en un papel las frases que las cumplan el que ha terminado levanta la mano el profesor se acerca a examinarla y le dice sin más explicaciones por el momento si su ejemplo encaja o no en lo que se pide en uno y otro caso los demás estudiantes siguen pensando durante el tiempo que el profesor haya fijado el paso siguiente consiste en analizar y analizar los errores más repetidos en las propuestas de los alumnos para finalmente pasar a considerar las que sí corresponden a la pauta solicitada como en los ejercicios del grupo anterior sección 3.3 los de este grupo exigen también una cierta agilidad por parte del profesor entendemos que el recurso didáctico posee gran interés en tanto en cuanto desarrolla una incapacidad a la que apenas se atiende en las clases estamos convencidos a la vez de que constituye un recurso inoperativo si el profesor no posee la preparación gramatical adecuada para reaccionar de forma inmediata ante los ejemplos propuestos por los estudiantes y explicar por qué encajan o no encajan en la pauta solicitada como sucedía en el caso anterior el profesor no mejorará probablemente su dominio de esta capacidad estudiando más didáctica de la gramática sino estudiando más gramática 3.5 ejercicios de análisis de secuencias agramaticales la reacción natural de cualquier hablante sea o no profesional de la lengua ante una expresión agramatical consiste en añadir lo que falta o quitar lo que sobra para que pase a ser gramatical como es lógico el que reaccione de esa forma demuestra que es hablante de español o de la lengua en la que se plantea el ejercicio pero no demuestra que posee algún conocimiento de su estructura morfológica o sintáctica los ejercicios del tipo 3.5 forman parte igualmente de la tipología propuesta en bosque 2015b consisten en contener la tendencia irrefrenable a la que nos acabamos de referir y reaccionar de este otro modo si dejamos esta secuencia anómala como está incumplirá un principio o una generalización que se podría formular de la siguiente forma en español he aquí un ejemplo muy sencillo es muy fácil convertir en gramatical la secuencia anómala prefiero que viajas a París en lugar de pedir a los alumnos que hagan ese cambio se les pide una generalización de este tipo en español si el complemento del verbo preferir es una oración subordinada sustentiva con verbo en forma personal esta se construye en subjuntivo la generalización debe estar redactada de tal forma que no impida la existencia de oraciones como prefiero viajar a París ni tampoco la de otras como prefiero un viaje a París si el profesor lo estima conveniente puede ampliar la generalización para que los alumnos comprendan que se aplica en conjunto a la clase de los verbos de voluntad querer desear anhelar etcétera entre otras ya que no es una propiedad particular del verbo preferir como los demás ejercicios también este admite grados de dificultad si el ejemplo propuesto fuera y a ella tampoco se pediría a los alumnos que añadieran lo que faltan o quitaran lo que sobra para convertir esa secuencia anómala en gramatical como es obvio si la dejamos como está incumplirá una generalización de este tipo en el español actual si un pronombre personal es complemento directo o indirecto es también átono los pronombres átonos pueden aparecer duplicados por los nombres tónicos correspondientes con los que concuerdan en género número y caso somos conscientes de que los ejercicios del tipo de punto 5 son complejos pero tampoco se nos escapa que están diseñados para que los estudiantes jueguen por un momento a ser gramáticos las generalizaciones que construyan serán probablemente toscas parciales o insuficientes pero no es menos cierto que mientras que la formulan estarán ejercitando su capacidad de abstracción más aún el esfuerzo que pongan al redactarla será un esfuerzo puesto en ordenar factores gramaticales y en valorar su pertinencia en definitiva será un esfuerzo por comprender 3.6 ejercicios de pares mínimos en bosque 2015 se dividen en dos grupos en el primero dos secuencias sencillas y gramaticales se diferencian en un solo factor que el estudiante debe analizar en la segunda modalidad una de las dos secuencias es a gramatical si comparamos la oración no me refiero a que vivía en esta casa con la variante no me refiero a que vivía en esta casa notaremos que formalmente solo se diferencian en que a la preposición a de la primera corresponde el segmento al en la segunda una parte esencial de los ejercicios de pares mínimos consiste en leer semánticamente el análisis sintáctico es obvio que en la primera oración alguien dice que no se refiere a cierta situación mientras que en la segunda no se refiere a cierto individuo pero es probable que el alumno no perciba que todo ello es consecuencia de la sintaxis en el primer caso el complemento del régimen es un sintagma preposicional que contiene una subordinada sustantiva y estas oraciones no designan personas ni cosas sino hechos o situaciones en la segunda oración el complemento del régimen es una relativa libre o sin antecedente expreso constituye por tanto un sintagma nominal que puede designar una persona sin dificultad alguna como hemos adelantado una de las dos secuencias es agramatical en la segunda modalidad de los ejercicios de pares mínimos de esta forma los ejercicios de pares mínimos pueden repetir a los de secuencias agramaticales a los que añaden una nueva variable ahora el alumno debe explicar por qué el factor aislado no afecta al otro miembro del par mínimo como sucede por ejemplo en busco guardo un diccionario de griego que me sirva como en los casos anteriores el profesor de gramática debe ser capaz de manejar con cierta agilidad las variables que intervienen en cada estructura sintáctica lo que no tiene que ver exactamente con su formación didáctica sino con la preparación lingüística previa a dicha adaptación en el último par mínimo se comprueba que el verbo guardar no pertenece al reducido paradigma de los verbos de significado prospectivo llamados a veces intencionales aunque el nombre no es esencial que inducen el subjuntivo en las oraciones de relativo necesitar querer buscar y muy pocos más una de las principales ventajas didácticas de los ejercicios de pares mínimos es el hecho de que permiten contestar de inmediato la secuencia que se analiza con otra similar para la que no es adecuado el análisis que tan satisfactorio nos podría parecer en un primer momento si el alumno nos dice que caída durante el fin de semana es un modificador resultativo en la lluvia caída durante el fin de semana o incluso que está formado por el participio caído procedente del verbo intensivo caer le podemos preguntar por qué no decimos entonces la gente sonreída durante la película de Woody Allen secuencia a la que podría aplicarse exactamente el mismo análisis como se ve los pares mínimos tienen un cierto efecto didáctico revulsivo ya que suscitan de manera abierta cruda si se quiere la simple cuestión de por qué las cosas son como son el profesor podrá optar por explicar de la manera que estime más adecuada que existe un grupo de verbos intransitivos llamados generalmente inacusativos o semideponentes que poseen propiedades en común con los verbos transitivos aquí queremos resaltar tan solo que la estrategia de los pares mínimos constituyen un buen recurso didáctico para hacer notar al alumnado la relevancia de la distinción que se desea introducir 3.7 ejercicios de dobles pares mínimos estos ejercicios pertenecen también a la tipología de bosque 2015b constituyen una variante del ejercicio anterior que consiste en comparar dos pares de secuencias diferenciados mínimamente al extender al segundo par el cambio que caracteriza el primero obtenemos alguna anomalía por ejemplo el primer par podría ser no fue posible terminar el trabajo no fue posible terminarlo el segundo par podría ser no se pudo terminar el trabajo no se pudo terminarlo el ejercicio el ejercicio exige el análisis sintáctico de las cuatro opciones así como la formulación del principio sintáctico que incumple la secuencia anómala en este caso ese principio sería el siguiente las oraciones pasivas sean reflejas o no son oraciones intransitivas como los anteriores los ejercicios de dobles pares mínimos admiten diversos grados de complejidad en función de las variables gramaticales que el profesor desee introducir 3.8 ejercicios de análisis de secuencias ambiguas estos ejercicios no se mencionan en la tipología de Bosken 2015b pero podrían agregarse a ellas sin dificultad consiste en tratar de deducir de un doble análisis sintáctico la ambigüedad de una determinada secuencia por ejemplo en las ganas de hablar de Juan puede hablarse de las ganas de hablar que posee Juan pero también de las ganas de hablar que alguien no mencionado muestra acerca de Juan esta es ciertamente una diferencia semática pero se deduce directamente del análisis sintáctico que como hemos recetado antes debe leerse semánticamente en este caso el complemento preposicional de Juan puede ser lo del sustantivo ganas o del verbo hablar complemento del régimen en el segundo caso también se reconocen fácilmente dos sentidos en la secuencia el hecho de que me hablas en uno de ellos se expresa que alguien habla acerca de cierto hecho de que alternaría con del que o con del cual en el otro en el otro se dice que el hablarle a alguien es en sí mismo un hecho como antes esta diferencia se deduce del análisis sintáctico que es un relativo cuando de que equivale a del que o del cual complemento el régimen de hablar pero es una conjunción subordinante cuando forma parte de la subordinada sustantiva que complementa el sustantivo hecho es sencillo idear otros muchos ejercicios de oraciones ambiguas en los que las diferencias de significado proceden de la estructura sintáctica misma 3.9 ejercicios de elección de análisis también se podrían añadir a la tipología de bosque 2015 b consiste en presentar al alumno dos o más análisis de una secuencia y pedirle que elija uno para evitar que estos ejercicios se asimilen a los de respuesta rápida sección 3.1 es esencial que el alumno justifique la opción elegida y critique la rechazada por ejemplo ante la oración Juan está en el parque se le puede pedir que compare la opción en la que en el parque es un atributo con la opción en la que constituye un complemento circunstancial es posible que el alumno busca como en criterio que si el segundo análisis fuera correcto esperaríamos poder prescindir del sintagma preposicional en el parque al contrario de lo que sucede tal tal vez tenga también en cuenta que los atributos locativos se coordinan fácilmente con otros que no lo son estoy en casa y aburrida también como en los casos anteriores los ejercicios del tipo 3.9 admiten varios grados de dificultad por otra parte la elección puede darse entre tres o más opciones no necesariamente entre dos como sucede por ejemplo en este ejercicio considera la expresión río abajo dirías que abajo es uno un adverbio dos una preposición pospuesta tres ninguna de las dos cosas elige una de las tres opciones defiéndela y critica las otras dos cuatro conclusiones los ejercicios de gramática que hemos presentado en las páginas precedentes de sintaxis en realidad salvo el ejercicio de morfología relativo al adverbio lentamente admiten diversas variables en función de factores didácticos fáciles de considerar el grado de dificultad que puede mostrar y que el profesor deberá prever y graduar el hecho de pedir a los alumnos que lo resuelvan individualmente o que lo hagan por grupos el plantearlo como ejercicio para el aula o como tareas para resolver en casa etc pero ninguna de estas variables didácticas afecta a lo que consideramos esencial con las reservas que hemos introducido hacia las dos primeras modalidades estos ejercicios muestran una actitud hacia la enseñanza de la gramática que no es exactamente mayoritaria en nuestras aulas los ejercicios que hemos ido introduciendo están diseñados para que el alumno tome conciencia de su lengua y desarrolle una actitud activa en relación con ella están concebidos en efecto para que el estudiante aprenda a experimentar a argumentar y a valorar argumentos e hipótesis a generalizar y a valorar las generalizaciones de los demás a detectar redundancias contradicciones e insuficiencias a percibir la forma en que las palabras apoyan unas a otras y crean estructuras complejas construidas a partir de otras más simples a advertir que los significados no se construyen en la gramática independientemente de la forma sino más bien a partir de esta el diccionario define el sustentivo requilorio como formalidad e innecesario rodeo en que suele perderse el tiempo antes de hacer o decir lo que es obvio fácil y sencillo a diferencia tal vez de Luis Landero y de los que suscriben o suscribían la forma de pensar que traducía el artículo al que hemos aludido nosotros no creemos que las estrategias competencias y actitudes que hemos repasado aquí brevemente constituyen requilorios entendemos de hecho exactamente lo contrario consideramos que constituyen el fundamento mismo de la educación el objetivo de aprender algo sobre la estructura y el funcionamiento de la propia lengua no puede reducirse al de expresarse en ella con corrección o al de disfrutar de las obras literarias que en ellas escriben tampoco el aprender algo sobre la estructura y el funcionamiento del propio organismo equivale a memorizar normas de higiene ni a apreciar debidamente los esfuerzos de los grandes atletas como es obvio entender en alguna medida la sociedad en la que vivimos tampoco equivale exactamente a sobrevivir en ella la actitud indagadora hacia la realidad que aquí defendemos es la que caracteriza el espíritu científico desde hace siglos y se caracteriza por algo tan simple y a la vez tan complejo como aspirar a su comprensión dicha actitud se fundamenta en estrategias inquisitivas experimentales y argumentativas que caracterizan el devenir de la ciencia desde casi sus inicios y lo que en este punto resulta esencial guían también desde años la actividad de los profesores de ciencias en todos los centros de secundaria y bachillerato no es ninguna novedad que para algunos el lenguaje es sobre todo un medio de expresión artística para otros es una realidad sociopolítica una actividad social o un medio de comunicación más que de expresión o de pensamiento pero si bien cada uno puede elegir la vertiente que esté más acorde con sus intereses personales o profesionales no deberíamos dejar de mostrar a los estudiantes que la lengua en la que se expresan constituye un riquísimo sistema producto de una capacidad exclusivamente humana que deberían conocer en alguna medida por la sola razón de que les pertenece ese conocimiento se complementa además sin dificultad con el llamado saber lingüístico instrumental en lugar de oponerse a él pero no queremos ocultar que la aplicación de las estrategias que sugerimos aquí presenta algunas dificultades prácticas ninguna de estas dificultades proceden sin embargo de la didáctica para lograr que la enseñanza de la gramática en las aulas pierda la condición de actividad rutinaria y escasamente estipulante que actualmente tiene es esencial que el profesorado tome conciencia de que su formación y su actualización han de ser previas a la adaptación y a la transmisión de lo aprendido reconocemos sin tapujos que esa puede ser una tarea ardua y que no es en ningún caso inmediata lo cierto sin embargo es que sin esos cambios de formación y puesta al día las aplicaciones didácticas que se hagan de tal actitud resultarán inefectivas puesto que carecerán verdaderamente de contenidos que aplicar